A partir de este momento, Radio Universidad de Chile da la bienvenida a La República de las Letras. Antonella Esteves, Patricio López y Alberto Mayor los invitan a ser parte de esta nación letrada y democrática en donde la conversación en torno a libros fundamentales es la excusa para juntarse con amigos, soñar y reflexionar sobre lo que somos y lo que podemos ser. Bienvenidos a La República de las Letras. Siempre disfrutó la estabilidad que le garantizaba Tania. Tal vez los años de amor intenso habían pasado ya, pero vivía ahora el reposo de una casa levantada a su gusto y antojo. Ilumían tantas cosas, los tiempos de estudio en común, el sacrificio de Tania para que él terminara la carrera, la fidelidad que siempre le había demostrado, las mañas de su mujer para hacerle la vida agradable. Pero otro año de matrimonio angolano, doce meses de compañía absoluta y salvadora, habían convertido a Magali en una presencia indispensable. Él aprendió entonces a encontrar otras bellezas detrás de la cara y el cuerpo hermoso de la muchacha. Magali le sabía llegar al fondo, dejarlo limpio de temores y ansiedades, lleno de una agradable tranquilidad y una sensación de deseos bien satisfechos, que sin embargo se podían renovar con un solo beso. Era una relación simple y desprejuiciada, que quizás por haber nacido con un futuro precario, disfrutaba de una sensualidad plena y sin dobleces. Aquello estaba deseando ocurrir, de Leonardo Padura. Es la obra que nos convoca esta semana en una nueva república de las letras. Y como siempre saludamos aquí a Patricio López. Sí, este programa estaba deseando ocurrir. Este programa estaba deseando ocurrir. Hace bastante rato. Con muchos de Yabú. Exactamente. Y como casi siempre, como casi siempre nos ha procurado la historia en el último tiempo, como ya es recurrente, está con nosotros aquí Omar Sarrás. Buenas noches. Gracias por la invitación. No, por supuesto, Omar. Por favor. Los invitados somos nosotros. Sí, claro. Los invitados somos nosotros. Los dioses solamente nos han prestado este momento. Exactamente. Bueno, Leonardo Padura. Leonardo Padura, Omar, te quería preguntar de hecho. Es un hombre que está bastante fuerte en las listas, anda bastante fuerte. ¿Cómo anda la venta, tú que tienes ahí, el día a día del mundo de los libros? ¿Cómo anda la venta y el interés por Padura en estos momentos? Bueno, la novela de Padura, El hombre que amaba a los perros, una gran novela de más de 700 páginas y muy buena, ha sido una de las 10 novelas más vendidas en los últimos 3 años. Se vende todo el tiempo, permanentemente. Aparte de eso... Se compran los animalistas como locos. Claro. Aparte, Padura tiene toda una serie que es un poco menos conocida de novelas policiales con su detective Mario Conde. Y bueno, este es el primer libro que sale de cuentos, 13 cuentos, que vamos a comentar ahora. Sí. Son libros escritos en distintos momentos, parece así, ¿verdad? Sí, de hecho, en la dedicatoria inicial él dice... Dice, como siempre para Lucía, que vio crecer este libro, y también para los amigos que lo sufrieron, cuento a cuento. Sí, libro publicado este año. Este año. Título basado en un texto de Marco Aurelio, que decía, aquello estaba deseando ocurrir, escrito tras la puerta del cuarto de Seymour y Barry Glass en Fanny y Soy de Salvinger. Ajá. Con lo cual se muestra ahí una cierta deuda de la literatura estadounidense. Estadounidense también. Exacto, exacto. Bueno, vamos a tratar de desarmar un poco, para volverlo a armar de otra manera, esta obra, este conjunto de cuentos, que tienen, a mi juicio, como principal punto de contacto, eso que podríamos llamar la coloratura, la tonalidad. Hay un cierto tono que los párrafos en general de Padura permiten reconstruir, párrafos bastante, si se quiere, homogéneos. La gente odia la homogeneidad ahora, pero es una cosa más pulmona, pero en realidad son párrafos homogéneos, muy bien elaborados, pero sin demasiada presunción de sofisticación, sin demasiados esfuerzos de esa naturaleza. Es un conjunto de cuentos con historias, la mayor parte de las veces historias íntimas, que nos permiten, más o menos, relacionarnos con esta obra, de un modo muy cercano a la música, muy cercano a los ambientes cerrados, a las conversaciones, con una presencia importante de las relaciones fallidas o exitosas, pero siempre precarias, esas pequeñas fibras, elementos, esas texturas livianas del amor contemporáneo, que aparecen con bastante fuerza, siendo capaz entonces de interpretar, yo me imagino, una conexión, un poco con el libro que vimos, o que vieron ustedes, pero yo también tuve ocasión de leer la semana pasada de Kundera, una versión también sobre esa levedad en el mundo, esa precariedad en el mundo de las relaciones interpersonales, en esta época donde dos personas es mucho y una es muy poco. Eso. Bueno. Me lo robé a mí mismo. Sí. Qué lindo, qué lindo. En este libro todo lo que se tiene está como perdido de antemano, y el futuro, como decía Alberto, es precario, no ofrece certezas. Nunca las ofrece. No. Estoy hablando... Pregúntale al 21 de mayo. Exactamente, sí. Qué discurso más poco cargado de futuro. Pero en fin. El futuro, igual, bajo cierto constructo, bajo cierto relato, puede ser un motor que guíe la vida de los individuos. En este caso puntual, no ocurre eso porque el futuro está desdibujado. No tiene la posibilidad... No ofrece la posibilidad de decirse a él. Y los personajes viven en una suerte de limbo que me da la impresión que es una forma... Que es la forma que tiene Padura de ver a Cuba, ¿no? Como una suerte de excepcionalidad, que es una excepcionalidad que está determinada por las condiciones políticas, pero también por el carácter insular de la isla. O sea, yo... Cada vez que me ha tocado estar en alguna isla, me he dado cuenta de ese carácter un poco melancólico, un poco consciente de las precariedades, ¿no? De que todo puede cambiar, probablemente por el exceso de horizonte. Hace mal mirar tanto horizonte. Pero ocurre eso. Y como consecuencia de ese... Que Alberto lo... ¿Cuáles eran las palabras que usabas para describirlo? Era como una suerte de... Floritura, no. Coloratura. Coloratura. Claro. Esta suerte de coloratura termina mostrándonos vidas en las que ocurren cosas como las que nos ocurren a todos nosotros. Ocurren cosas como las que nos ocurren a todos nosotros, pero con una resignación que es lírica, es hasta poética. No se trata en todo caso, a pesar de todo lo que estoy diciendo, de personas infelices. Se trata de personas con un nivel de lirismo importante que seguramente está determinado por esto de no atarse a lo que se tiene ni a lo que viene. Por lo tanto, no podríamos decir que es un libro nihilista, ni pesimista, pero sí es un libro resignado. Como lo es Padura, que es muy crítico del gobierno cubano, pero que ha tomado la decisión de vivir en Cuba porque prefiere vivir ahí en su barrio y bancarse el sistema con el que no está de acuerdo, ahí se viene otra parte. La teoría general de la resignación distingue más o menos dos grandes formas de resignación. La resignación del que se inventa que es un exitoso, digamos la concertación, y la resignación del que asume de modo lírico ese fracaso, esa derrota, la decadentista, podríamos decir incluso. Y ahí Padura engancha bastante bien, en forma más de decadentismo de melancolía, digamos, con esa sensación ambiente de la melancolía. Omar. Sí, bueno, aquí está el asunto de que hay que... la revolución para vivir y no vivir para hacer la revolución. ¡Guau! O también que la utopía es el sueño de pocos y la pesadilla de muchos. También podría ser. Entonces, como dice aquí nuestro querido... La última novela es Enrique Correa. Entonces, aquí como decía... Hay que irse con cuidado, que Enrique Correa está en todas partes. Es como Dios. Sí, sí. Aquí, de acuerdo a lo que decía Patricio sobre esa resignación, quiero leer un párrafo. Dice, ya él había tratado de explicárselo, pero su amigo no entendía o no quería entender. Un amigo italiano en Italia. Como casi toda la vieja izquierda europea, hija romántica del 68, Guevairista y procomunista, Bruno S. escamoteaba su propia derrota histórica exigiéndole a los demás, en especial a los demás si eran cubanos, que resistieran estoica y dignamente, que no renunciaran a sus principios y mantuvieran en alto todas aquellas consignas que se habían ido vaciando de sentido con otras derrotas históricas. Aunque los uniera a una buena amistad, Bruno no estaba dispuesto a aceptar que para tipos como su amigo ya no hubiera nada por lo que resistir. Pero Miguel se sentía demasiado cansado y absolutamente vencido después de ver morir tantas promesas y esperanzas. Y ahora ni siquiera quería luchar. Solo deseaba un lugar en el mundo sin grandes responsabilidades históricas, donde un hombre común pudiera vivir de su trabajo y tener dinero suficiente para pagarse lujos tan baratos como aquel. Un billete en tren de ida y vuelta a Venecia, segunda clase fumadores, una comida en un restaurante o la solvencia necesaria para comprar su libro cada semana o decidir si el lugar del libro se compraba una corbata. No pedía demasiado o tal vez lo pedía todo, porque aquella utopía no parecía existir para alguien como él, venido del tercer mundo sin el estómago necesario para hacerse pasar por un perseguido político y ofrecer escandalosas declaraciones que le allanaran el camino. Ni deseos de prostituirse, si es que alguien aún deseaba alquilar su devaluada anatomía al lado de una mujer vieja y gorda que le abriera las puertas de su apartamento y a la vez de las hostiles oficinas de inmigración de aquellos desbordados países de la comunidad europea. Claro, ahí está esa necesidad de una vida que es al mismo tiempo mínima y que es también al mismo tiempo el placer, el goce simple y sencillo de las pequeñas alegrías y fantasías que nos puede procurar la cotidianeidad, con la cual Padura se conecta muy bien. Vamos a tratar de desentrañar el misterio, para mí es un misterio que un tipo de novela como esta, un tipo de cuento como esta, un tipo de narrativa como esta haya tenido tal nivel de impacto. Vamos a tratar de entenderlo, pero por mientras vamos a hacer un homenaje y es que Padura durante sus obras permanentemente está convocando importantísimos temas musicales y por tanto no es muy difícil para nosotros salir a buscarlos. Y en ese sentido comenzaremos con la elección de Omar. Bueno, elegí Vete de mí, en la interpretación de Bola de Nieve, que es una hermosa interpretación de un gran bolero. Oye, a ese nombre habría que aplicarle la ley Samudio, ¿no? Sí. Bola de Nieve. Bola de Nieve. Vamos con Vete de mí. Tú, que llenas todo de alegría y juventud y ves fantasmas en la noche de trasluz y oyes el canto perfumado del azul. Vete de mí. No te detengas a mirar las ramas viejas del rosal que se marchitan sin dar flor. Mira el paisaje del amor que es la razón para soñar y amar. Yo, que ya he luchado contra toda la maldad, tengo las manos tan desechas de apretar que ni te puedo sujetar. Vete de mí. Seré en tu vida lo mejor de la neblina del ayer cuando me llegues a olvidar. ¿Cómo es mejor el verso aquel que no podemos recordar? Y de espantasmas en la noche de trasluz vete de mí. No te detengas a mirar las ramas viejas del rosal que se marchitan sin dar flor. Mira el paisaje del amor que es la razón para soñar y amar. Yo, que ya he luchado contra toda la maldad tengo las manos tan desechas de apretar que ni te puedo sujetar. Vete de mí. Seré en tu vida lo mejor de la neblina del ayer cuando me llegues a olvidar. ¿Cómo es mejor el verso aquel que no podemos recordar? Ya nunca imaginaba nada. Antes sí. Vestidos, luces, aplausos y un piano stenguay de cola, negro inmaculado y un gran escenario tachonado de terciopelo rojo. Cuando se acomodaba frente al piano empezaba a acariciarse los dedos con una sensualidad que traspasaba el masaje profesional y no miraba a nadie. Su corazón latía agitado pero ella bien sabía que el mundo se reducía a sus dedos y a las teclas. A la lucha por la mejor melodía. Entonces se acomodaba el pelo cerraba los ojos y hacía la música. No le importaban los aplausos que vendrían después como un torrente merecido. Se calentó las manos y levantó la tapa de aquel piano afónico con el que había luchado día a día durante 25 años con la tarea de agilizarles la digestión a unos espectadores que solo se interesaban por la calidad y cantidad del asado y la variedad de los postres posibles. Su imaginación se había volatilizado como un perfume expuesto al aire y ahora Rafaela prefería que la dejaran tocar en paz sin recibir solicitudes que debía de negar. Su repertorio invariable de 12 canciones para almuerzo y comida se había convertido con el tiempo en un ejercicio fácil y agradable pues le permitía mantener la mente en blanco o se dedicaba a pensar en los problemas de cada día mientras sus manos tan lejanas trabajaban sobre la monotonía del teclado. Aquello estaba deseando ocurrir de Leonardo Padura es el libro el conjunto de cuentos que nos depara esta semana La República de las Letras y en este caso estábamos con Sonatina para Rafaela que es uno de sus primeros cuentos en la obra. Así es. Bueno, refiramos un poco al hay un tema que aparece con cierta frecuencia que es el tema de la juventud. El joven el joven apasionado enamorado deseoso de algo en la vida en la búsqueda de no digamos grandes utopías efectivamente no vendría a ser el caso pero sí en la búsqueda de algo en esa búsqueda íntima que no tiene es bien interesante porque siempre queda como a tres cuartos del camino no tiene nada de existencialista no tiene nada de pretensión de profundidad no tiene nada de budista no tiene no tiene nada de de joven suicida Werther alemán digamos sino que estamos en esos lugares extraños donde la profundidad donde se navega en aguas profundas pero donde todavía hay vida humana donde todavía no hay que tener una escafandra para poder someterse y en ese sentido los personajes jóvenes inyectan un poco esa profundidad compleja enrevesada pero nada postmoderna diría yo además no hay una sensualidad que está muy presente en el libro a pesar de la melancolía y ahí hay como un como un diálogo ¿no? los jóvenes como dice Alberto efectivamente aportan esa esa dimensión y yo agregaría que los personajes mayores en los personajes mayores también la juventud está siempre presente ¿no? está presente como un pasado mejor o está presente como un renacimiento de la juventud en el nacimiento de determinados amores o en el reencuentro con amistades del pasado o en la fantasía respecto a algo que se lee y que alude a algo lleno de vitalidad la juventud de alguna manera está vinculada con la vitalidad ¿no? y en algunos casos aparece esa vitalidad como presente como en el como en el cuento de los amigos ahí que se adentran en las noches con el alcohol y las mujeres y en fin y otras veces está expresada como el retorno de algo o como la añoranza de algo pero es un tiempo que está altamente presente en los cuentos y que de alguna manera denotan también que se trata de cuentos que a pesar de que han sido escritos a lo largo tengo entendido de 20 o 25 años están hechos por alguien que es retrospectivo ¿no? o sea el cuento de los jóvenes si bien está lleno de intensidad y de presente tiene unas raíces tiene una textura que de alguna manera desnudan que hay un autor ahí que está viéndolo desde afuera ¿no? sí bueno la mayor parte de los cuentos están escritos en primera persona que eso es interesante es como la experiencia de alguien que está en el momento y lo que tú decías Patricio sobre la nostalgia sería en cierta forma una contranostalgia porque es como la realización de eso que tanto se deseó era como que todo el tiempo durante años se estuvo pensando en algo que finalmente ocurre y muestra que las cosas son de una manera que tal vez estaba lejos de lo que uno creía que iba a ser vuelve el pasado se redefine toda la vida entonces son instantes o decisiones que hacen que todo que todo eso que se ha traído durante años reviva para tener un nuevo sentido todo lo que viene es como un momento de cambio pero por algo que tú has estado llamando entonces bueno tú lo querías ahí lo tienes entonces cuando lo tienes ¿qué haces con eso? ¿qué te pasa con eso? si la primera persona en tu caso es bien hay muchas cosas raras en la literatura de Padura porque la primera persona siempre invita un poco al psicologismo pero no acontece mucho eso no es una literatura psicologista no es yoica es una literatura testimonial de escenas situaciones emociones por supuesto pero emociones de otros tiene muy poco alarde de todo tipo el libro sí hay mucha sobriedad hay una búsqueda de la sobriedad pero también un libro sobre podría ser un libro que uno pudiera catalogar de un libro más bien clásico digamos y tampoco es un libro clásico tampoco anda buscando la perfección dogmática de la academia respecto a la escritura sino que navega por aguas tranquilas aun cuando la emoción que pueda estar en juego sea una emoción turbulenta por ejemplo es un tratamiento extraño por eso decía que a mí me parecía llamativo que Padura y que su arte hayan logrado una cierta masividad por ejemplo no tiene un peso demasiado importante en la historia también es una cosa rara no es que uno diga ah no es que esa historia la recordaré toda mi vida lo más probable es que los cuentos no tengan esa gracia la gracia que tienen es que se leen se leen con mucho interés se leen con interés se leen muy bien pero ante todo se leen no es yo mañana te voy a contar la historia y tú quedarás igualmente asombrado que si lo hubieses leído como pasa con ciertos libros donde obviamente la historia invade invade todo el mismo argumento es suficiente para anclar el peso de la obra no es el caso y no es pretenciosa porque va desde el chiste que está bien puesto que hace sonreír hasta alguna reflexión y va desde la letra musical claro letra musical conflictos existenciales preguntas sobre qué pasó en estos 20 años y al mismo tiempo llega a cuentos pornográficos o sea tiene un un gran y lo pornográfico con ternura o con nostalgia o dureza o crudeza entonces tiene muchos registros tiene mucha variedad los personajes son muy muy variados no sé y está también esto de buscar un poco esa distancia con ese pasado que puede ser incluso física hay muchos personajes que están en Angola por ejemplo cumpliendo servicios militares la guerra y que están pensando claro y qué va a pensar qué va a pasar cuando vuelva a La Habana o tipos que son funcionarios que son ejemplares y que miran por la ventana a un niño practicando tirar contra una pared lanzamientos de béisbol y él vuelve a sus 8 años de ese niño cuando él soñaba todo eso y que ahora está metido en una oficina siendo un buen funcionario pero qué pasó conmigo en todo este proceso no hagamos esas preguntas no hagamos esas preguntas en fin Patricio ¿qué pasó contigo? no me estaba quería que que respondiéramos la pregunta que formulaba Alberto ¿por qué Padura es tan famoso? ah especulemos ¿por qué es gay? ¿será por eso? no primero no 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 porque parecería que no es un escritor de indudable talento eso es lo primero a mí por lo menos me dejó altamente impresionado a mí también segundo el tema de la novela policial que es lo que más le ha prestigiado siempre tiene su público luego la novela más famosa que tiene es una novela sobre el asesinato de Trotsky que siempre es un tema sobre el cual la gente quiere volver y por el otro lado está creo yo la curiosidad que provoca Cuba que provoca la vida cotidiana en Cuba hay que recordar que Cuba es el país de América Latina que más turistas atrae al año estamos hablando de casi 3 millones de turistas al año que no van simplemente por la playa van por otros motivos quieren conocer cómo es que funciona ese país tan extraño el alma de Fidel en medio de todo efectivamente y Padura sin alarde con una disidencia sodoria diría yo nos muestra la vida cotidiana con el respeto de quien vive de Fidel con el respeto de quien al fin y al cabo vive en Cuba permiso para vivir claro nos muestra esa vida cotidiana con bastantes matices con bastantes detalles es la expresión de una cotidianidad que como decíamos al principio del libro se hace sin la pretensión de hacer declaraciones de principios ni manifiestos pero que de alguna manera muestran cómo funciona el alma cubana en un régimen como este porque ese es otro dato importante que habría que mencionar y es que el sistema el régimen no aparece explícitamente mencionado prácticamente en ningún cuento pero es el telón de fondo de todo es el telón de fondo de todo y que demuestra entonces que en Cuba no se puede vivir bajo la idea de que el sistema no existe porque el sistema está omnipresente y aunque no se lo mencione como en este libro aparece en cada uno de los intersticios del libro el sistema siempre está y como el sistema siempre está de alguna manera la vida es un sueño y ese sueño lo vamos a transformar en una canción que aparece en el libro también en la versión que aparece en el libro también de Arsenio Rodríguez vamos a escuchar La vida es un sueño después que uno oliva vendele ese engaño que importa o no más después que conozcas la acción de la vida no deja llorar hay que darse cuenta que todo es mentira que nada es verdad hay que vivir hay que vivir el momento feliz hay que gozar lo que pueda gozar porque sacando la cuenta en total la vida es un sueño que todo se va la realidad es nacer y morir porque llenarnos tanta ansiedad todo no es más que un eterno sufrir el mundo está hecho sin felicidad después que uno viva vendele ese engaño que importa o no más después que conozcas la acción de la vida no deja llorar hay que darte cuenta que todo es mentira que nada es verdad hay que vivir el momento feliz hay que gozar lo que pueda gozar porque sacando la cuenta en total la vida es un sueño que todo se va la realidad es ser y morir porque llenarnos de tanta ansiedad todo no es más que un eterno sufrir el mundo está hecho sin felicidad fue apenas 15 minutos antes de que su islita bajara del cielo con la misión divina de hacerse carne de mi carne y el designio espantoso de no dejar que me vuelva a emborrachar en paz en ninguno de los bares del mundo cuando la mano mugrienta del cantinero me puso delante la quinta carta blanca doble de la noche huérfano de hielo como todos los demás pero cargado con la información siniestra que ha perseguido durante 40 años a los borrachos cubanos saborea lo bien brother que se acabó el ron me dijo y agregó quien son de burla y feliz navidad a esas alturas de mi curva etílica ya hacía un buen rato que me había llegado otra vez a la filosófica conclusión de que mi vida no era para nada lo que un hombre se merece mi mala suerte ha sido tan persistente que estoy acostumbrado a que solo me ocurran desgracias y por eso la noticia de que se extinguían las reservas de ron en el único bar abierto en varios kilómetros a la redonda funcionó únicamente como una confirmación macabra de que la salación era mi estado natural la salación la salación aquello estaba deseando ocurrir de leonardo padura en su cuento noche buena con nieve específicamente uno de los últimos de la obra que estamos trabajando esta semana y como siempre en el tercer bloque nos disponemos al momento ritual al momento en que saludamos a los dioses efectivamente porque hay un lugar que es como la liga de la justicia así es todos los superhéroes están ahí todos los superhéroes están ahí pero detrás de ellos y la super heroína también la super heroína también efectivamente un mensaje cifrado para todos los que quieren drogas ilegales efectivamente y detrás de todo eso está el dealer literario que es Omar Sarrasa hablamos de la litería clepsidra una litería donde va a encontrar lo nuevo y lo viejo porque ambas palabras son engañosas tienen que ver con convenciones que hay que desarmar definitivamente José Pedro Alessandro de 94 ahí mismo en cada uno de los anaqueles va a encontrar un motivo para vivir y pequé ingresé y de pronto vino un aluvión de deseo y pecaste y pequé 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 muy bien muy bien el pecado salvará al mundo la única forma de evitar la tentación es caer en ella eso es verdad se le quita la tentación después de caer en ella efectivamente o como diría alguien por ahí el deseo se aniquila en su satisfacción hay que matarlo el psicoanálisis siempre al rescate al rescate del hombre bueno y sano aunque aquí en el libro hasta pareciera que es mejor que los sueños no se cumplan que queden en una latencia eso que decía Cerrata quien más de alguna vez hemos citado esto de que no hay nada más bello que lo que nunca he tenido y nada más amado que lo que perdí que le vendría muy bien a este libro una latencia de alguna manera lo que has amado no lo pierdes nunca de alguna forma ¡ah! claro dile a los enamorados destruidos fue el mundo a ver si te creen son relatos de los para decir de los 80 y 90 sobre todo que eso también me sorprendió que era primera vez que se publica un libro con los relatos pero algunos que son de hace ya un buen tiempo de los 80 a los 90 alguno pasa del año 2000 pero en general son 80 90 hace mucho tiempo cuando Cuba estaba en una dictadura claro ahora están corriendo Francia y Estados Unidos a ver quién llega primero claro y hay pero hay un jueguito además de que también aparecen algunas ciudades europeas entonces además hay cambio de lugares pero a mí me gustó mucho Nueve Noches con Violeta del Río sé que les pareció a ustedes sí un cuento donde un joven va y va y no deja de ir nunca a un barcito donde canta una mujer permanentemente y se enamora perdidamente así es y un día ella sencillamente lo aborde le dice bueno pero nunca me vas a hablar claro y entonces ocurren nueve noches consecutivas aquello de amor intempestivo exacto donde las lluvias y el sexo no podían distinguirse y después de esas nueve noches la nada la soledad el horror el horror y la violencia ¿ese es el que más te gustó? sí es el que más me gustó a mí no sé a ti Patricio ¿qué es lo que más te gustó? a mí me gustó La Puerta de Alcalá La Puerta de Alcalá sí el primero de la historia bueno muy bueno me gustó me gustó esto de las amistades de las lealtades estas fantasías que se producen a través de la lectura de un libro como el protagonista fantaseaba ahí con la chica que había subrayado alguna vez un libro que había sacado de una biblioteca en Angola sí me gustó también esto de que los sueños a veces se cumplen pero nunca se cumplen del modo que uno originalmente lo había pensado y ahí se producen cambios y en general en ese cuento vi muy claramente algo que está en todos los cuentos y que es una idea del destino del destino no como algo externo sino como algo que está siendo construido por el alma de las personas porque hay un hay un relato del destino según el cual a uno le ocurren determinadas cosas el atavismo claro aquí se muestra bien como que las personas van construyendo el camino que les lleva a una determinada situación en ese cuento aparece bueno en los demás también pero me gustó bueno es el más largo además sí 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 a mí me costaría decidirme por uno porque pero Mar por favor nombra nombra tres o seis o doce bueno me gustó noche buena con nieve ajá es el penúltimo me gustó también la pared que tú dijiste la puerta de Alcalá sí sí y en general me parecieron la muerte pendular de Raimundo Manzanero también los líneas del amor me gustó me parecieron muy bien escritos porque hay una cualidad literaria diría yo que es el ejercicio de no escribirlo políticamente correcto ni moralmente correcto el ser amoral en la literatura eso es muy difícil y el autor muestra la realidad con todas sus sin lo que podríamos decir desde otro lado miserias o no miserias aquí él muestra todo como es las cosas no como deben ser sino como pasan que un tipo esté obsesionado con su cuñada y que se le cumpla finalmente después de que su mujer le pone los cuernos o cosas como como esto de los artistas que tienen que irse del lugar como Violeta del Río que se tiene que ir porque llega una especie de revolución cultural a lo china en Cuba donde se cierran todos los bares todos los lugares de entretención y de conversa y que se yo porque había que hacer la gran zafra del año 70 donde Cuba iba a pasar dejar de ser subdesarrollada 10 millones de toneladas de azúcar para que ya Cuba sea desarrollada entonces el año 68 69 se cerró todo lo que eran bar esto para que la gente no trasnochara y trabajara bien con el machete hasta que esa es una política pública decidida decidida y no había no había ambigüedad 24 por 7 le decía nuestro presidente y con trabajo voluntario el presidente comunista que hubo en Chile trabajo voluntario y toda la cosa así sobre horas entregadas bueno lo que hizo Stalin para la gran revolución industrial rusa la idea de que los planes y planes debían cumplirse en 3 años maravilloso para que esperar 5 maravilloso bueno Stalin un hombre que la historia ha tratado mal hay que decirlo algún día será reivindicado hay que reivindicar a Putin y luego de eso Stalin aparecerá solo tiene razón reconciliémonos con Putin y Stalin yo me siento todo un hijo de Putin en fin oye hay algunos bueno no hablemos diga diga hay hay algunos textos escritos Stalin Pablo de Roca Pablo de Roca Neruda Allende Bolodia Isabel Allende dices tú Stalin o Stalin cuál Isabel Allende cuál de las dos la de izquierda o la otra el premio nacional creo que la pregunta está muy mal formulada es que hay un país en el mundo donde a todas las personas le quitaron la mano izquierda Chile claro y ya nadie tiene mano izquierda tiene dos derechas efectivamente cierto es más gradual claro para qué vamos a hacer un cambio tan repentino hay una mano que es derecha y hay una mano que es diestra efectivamente bueno en fin bueno vamos a escuchar nuestro último tema sí yo esto es un homenaje a Padura esto es un homenaje a Padura de otro músico que también se pasó desde la adhesión a la disidencia porque Padura hizo el mismo tránsito que a pesar de todos los pesares hace declaraciones de amor al país donde vive esta canción se llama Amo a esta isla y es de Pablo Milanés y es lo que vamos a escuchar Amo a esta isla Amo a esta isla Soy del Caribe Amo a esta isla Soy del Caribe Amo a esta isla Amo a esta isla Amo a esta isla Amo a esta isla porque me individe no me hablen de continente que ya se han abarrotado usted mira a todos lados y lo ve lleno de gente No es que tanto me moleste pero pocos son de allí se fueron de allá de aquí y hoy arrastran esa pena de sentirse entre cadenas y es lo que me pasa a mí y es lo que me pasa a mí Amo a esta isla y hoy soy el Caribe Amo a esta isla y hoy soy el Caribe Amo a esta isla Amo a esta isla y hoy soy el Caribe Amo a esta isla Amo a esta isla Amo a esta isla Amo a esta isla La primavera La primavera Una invasiva atracción que nacía en mi estómago y se expandía indetenible para palpitar en cada rincón de mi cuerpo La primavera La primavera Pues únicamente así es posible que desde aquella noche de 1967 El rostro de Violeta del Río se convirtiera en una de mis obsesiones de toda la vida Y ahora mismo mientras la evoco, escuchando un viejo bulero cantado por bola de nieve Y siento al oírle un escosor doloroso en la piel Vuelvo a mirar aquella fotografía en la que a pesar de los desastres y de los años No logro encontrar vestigios de la tristeza desoladora que advertía su epíteto artístico Padura, ¿era ese muchacho? Yo creo que sí, hay un compromiso biográfico, una textura ahí, un calor El muchacho que era yo revolucionario, católico y pobre Seguramente era él Y el protagonista de La Puerta de Alcalá también era él También estuvo en Angola También Pero ¿quién no estuvo en Angola en ese tiempo? ¿Quién no ha estado en Angola? ¿Quién no ha estado en Angola alguna vez? ¿Quién no estuvo luchando en Angola? ¿Quién no ha querido estar? ¿Quién que pudo ser de izquierda no estuvo en Angola? Efectivamente Un patrón correa no estuvo en Angola ¿Le falta eso? No, no Quizás eso lo explica todo Ah, la falta de alma Sí La falta de contacto vernáculo Efectivamente Bueno, aquí hay un personaje que es La Noche Habanera Que puede ser dicho así La Bohemia Que es una tradición entre muchos escritores cubanos Cabrera Infante Que es su novela Tres Tristes Tigres Para mí es la novela que La mejor novela, no sé Está La Noche Cubana La Noche de La Habana Están los deseos, los tragos, los amigos Y eso está presente en este libro Que tiene soledad Pero también tiene esas relaciones profundas De amistad, de amor, de deseo Sí ¿Algo más, Patricio? Recomendarlo entusiastamente Se lee bien además Se lee rápido Pero es un libro sutil No es para leerlo apurado No Hay que pensar de repente Qué tienen que ver los personajes Y las circunstancias de los cuentos Con la vida propia Con las circunstancias propias Con los recuerdos propios En el índice López de lectura Donde López es perfecto Y L es un libro mediocre ¿Dónde se encontraría? ¿Es un López? Yo diría que sí Es un López Yo diría que sí Sí Yo diría que sí Mientras López de Vega es un López Sí Mientras López de Vega es un López Está muy bien Y hay que decir que Es tan bueno que Yo no dejé ninguno de los cuentos a medias Dejaba el libro Pero una vez terminado el cuento Claro Empezaba un cuento Muy bueno para leer en la micro y en el metro Y me atrapaba Porque efectivamente puede ir ahí Cuento por cuento Fantástica Fantástica experiencia Sí Muy bueno Un datito Respecto a La República Y nuestras Y nuestras últimas noticias En la librería Klebsidra En la librería Klebsidra Escuchen bien Van a estar los libros De los ganadores De los libros Del mes pasado Perfecto Así que Lo vamos a informar Por los mecanismos habituales Por los conductos regulares Por el producto del Facebook Donde nosotros En una entrevista con don Francisco En una entrevista con don Francisco No vamos a dar información A través de la prensa Claro No, para qué No, vamos a hablar A través del Facebook Oficial de la República Les le trae Informaremos los detalles Pero ya la gente sabe Los que ganaron Muchos nos han escrito Y van a estar En la librería Klebsidra Para los que los puedan retirar Así que Van a estar ahí con su nombre Sin ningún problema Para que ustedes puedan Retirarlos de la librería Fácilmente Y aprovechen De vitrinear un poquito Y disfrutar Pregunten por Omar Sarras Ahí lo pueden conocer Efectivamente Con todo gusto Puedo estar en el sótano Me llaman Y conversamos Un momento Y el chocolate También está No ha sido entregado Pero ya está coordinada Su entrega Perfecto Así que Hemos cumplido con el pueblo Hemos cumplido Con la ciudadanía Hemos cumplido Y sobre todo Ellos han cumplido Sí Y voy a decir algo Que tenemos que decir Alberto A ver En el programa De la próxima semana Oh Solo cronológicamente Lo digo No es que este sea el hito Pero en el programa De la próxima semana Cumplimos cinco años Excelente Cinco años De maravilla Vamos al otro Desde aquel Desde aquel Sábado En el que éramos Unos adolescentes Alberto Y le dimos La tregua De Mario Oh Pero se cumplió El plan quinquenal O no Estamos más abajo De donde empezamos Esa es la verdad No todo fue naufragar Como dice una canción Bueno Sí Aquello estaba deseando ocurrir Esa es la verdad De esta historia Con Leonardo Padura Con la República Las letras Que como cada noche De viernes Los invita sencillamente A sumergirse en los libros A sumergirse en su vino Que usted tiene ahí Abierto seguramente Su pequeño trozo de chocolate Sus pequeños placeres nocturnos Exacto Y los invitamos sencillamente A visitar y disfrutar La literatura Como cada viernes Patricio Omar Sí A conversar de libros Con otra gente Buenas noches Adivagar Buenas noches Buenas noches Antonella Esteves Patricio López Y Alberto Mayor Y su República de las Letras Regresan la próxima semana Con un nuevo libro Y nuevas conversaciones Los esperamos 6-6-6-6